El dossier, responsabilidad social en pantalla. Concierto con la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta. En la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Caracas, los asistentes se deleitaron con la interpretación de la Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, bajo la magistral dirección del maestro Cristian Vázquez, con especial dedicación de la Sinfonía Nº 3 de Camil Sansán a la memoria del maestro José Antonio Abreu. El concierto fue una iniciativa del Banco de Desarrollo de América Latina CAF y del Banco Nacional de Crédito PNC, con presencia del presidente de CAF, señor Sergio Díaz Granados, la secretaria ejecutiva, señora Alejandra Claros, y su directiva, así como del presidente del BNC, señor Jorge Nogueroles, su fundador, señor José María Nogueroles, quienes además pudieron observar el desarrollo de la ampliación de dicho centro musical. Escritores, dramaturgos, músicos, intelectuales, estudiantes, empresarios, colaboradores de ambas instituciones y diversos representantes del mundo cultural, entre ellos el presidente del Centro Nacional de Acción Social por la Música, Eduardo Méndez, y nuestra directora, María Eugenia Mosquera, estuvieron presentes en tan emotivo concierto. Hoy vimos un concierto muy especial, una experiencia realmente maravillosa, desde el punto de vista musical, al principio, con un repertorio francés de muchísima dificultad, mi madre de la boca y la tercera sinfonía de Camilson Sanz, pues obras realmente complejas, pero que el sistema de orquestas está bastante acostumbrado a ofrecer en su repertorio histórico, y particularmente seleccionado para este evento tan importante donde compartimos hoy esta alianza entre tres instituciones, el sistema, el Banco Nacional de Crédito y la CAF. Se ha tomado como bastión el ayudar al sistema de orquestas por la labor que hace en todo el país. Como vivimos hoy en este espectáculo de orquestas, el sistema es algo impresionante. La labor del maestro José Antonio Abreu a través de los años y lo que ha logrado alrededor del mundo y el reconocimiento es una labor impresionante. Y por eso es que hemos decidido desde ya, desde el año pasado, el firmar un acuerdo con el sistema para apoyar en todo lo que el Banco Nacional de Crédito puede apoyar a esta excelente labor. Es una experiencia muy bonita, ya que bueno, en la segunda parte del concierto, cuando hice la tercera sinfonía de Sansán, se la dediqué al maestro Obreo, ya que era, esa era una de sus sinfonías, pero sumamente favoritas, ¿no? Y esta semana que tuve un ensayo, recordé mucho sus clases cuando empecé a trabajar esta obra con él. Y ya entre poco se van a cumplir cinco años de su partida física. Y qué mejor momento para celebrarlo, para seguir su legado, qué mejor que con esta sinfonía, con la tercera de Sansán. ¡Suscríbete al canal!